¡Ok! ¡Qué bonito el espectáculo de bailes de salón, ¿verdad? Sí, sí, bonito hasta ahora todo lo que hemos visto, ¿no? La salsa, maravillosa, ¿eh? El baile en general, el teatro. ¿La capoeira? Sí, y ahora... ¿Los niños? Por supuesto, los niños. ¡Oh, los niños! Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Pero ahora nos estamos acercando al final. ¡El plato fuerte! Viene ahora en la mejor película... ¡La mejor película del año 2011! Y la vamos a dar a... ¡A... ¡Sala... ¡Despega! 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 ¡Serga! ¿Qué pasa? Por fin, un minutito, porfa, que tengo que hablar contigo. ¿No puede haber? Esperamos un poquito más. Es súper importante, de verdad, porfa. Es igual. Es que estoy súper preocupada, cariño. No, porque a ver, ¿te acuerdas que esta noche tenía la cena con mi padre? Sí. Pues quiero hablar con él para que reaccione, porque desde que está con la niña esta que tiene 21 años, se está comportando como un niño de 15. No para en casa, que si se va y se destila todo el día despierta, pero ¿él qué se ha creído? Yo lo que quiero es que reaccione. Y entonces, pero es que quiero decirle las cosas y que no piense que estoy celosa, porque como está con una niña de la misma edad que yo, pero... ¿Para ti yo soy celosa? La situación entre la familia es un poco complicada, ¿no?, ahora mismo. Y yo a estas alturas, sinceramente, paso a entrometerme, porque todo el mundo acaba de quedar conmigo, no sé cómo. Como aquella vez en una comida en casa de tu padre, cuando me preguntaron para la niña, ¿qué me parecía? Me elegí para decir que me gustaba de limón, y me viene tu tía diciendo, no, porque el vinagre blanco es el bueno, se cabrió conmigo. Tu otra tía, porque el vinagre negro es el bueno, como me gusta a mí, cabrándose conmigo. Y luego aparece tu padre diciendo que con base me gustaba bueno, y yo no quería de limón. Edward, no me estás respondiendo a lo que yo te estoy diciendo. Yo lo que te pregunto es si para ti soy celosa. Cariño... Pero es que parece que es la loca de la familia, pero es que nadie ve cómo se comporta mi padre. ¿Sabes la última? Le ha comprado un viaje a Hawái, ahora la niña está en Huawei porque está estresada. ¿Pero qué estás pensado, cariño? ¿De verdad? Cariño, 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 cariño. Oye, a ver, hola, hola. Siéntate. ¿Me estás diciendo que la novia de tu padre está en Huawei para mí? Sí. ¿Y vas a cenar con tu padre esta noche? Sí. Pues ya está. Esta noche le vas a contar a tu padre todo bien. Pero por respirito porque se enfada. Tienes razón. Es la oportunidad perfecta para hablar con mi padre. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, acompáñame, que tengo que hablar con mi padre. Vamos, vamos. ¡Vamos! Qué raro que mi padre no esté en casa. Menos mal que tengo las llaves conmigo. Papá, 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 papá. Nino, 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 Nino. Todavía no me creo todo lo que ha pasado. Anoche iba a cenar con mi padre y ahora nos hemos pasado toda la noche en vela porque mi padre está en coma. Tranquila, cariño. Yo todavía no me lo creo, tía. No soy consciente. Bueno, ya se sabe. Los médicos son así. No se juegan su profesionalidad por dar cualquier diagnóstico. Tenemos la suerte que contamos con Soledad. Que bueno, que aparte de ser una excelente doctora, es una íntima amiga de la familia, cariño. ¿La verdad que es que se ha dado una experiencia? Yo espero que sí. Sí, yo la verdad que lo que no entiendo es como no se dieron cuenta de lo solo que se sentía. Vamos a tomar algo, vamos. Sí, gracias. Vamos. No lo entiendo. La verdad, no entiendo, como tú que siempre tienes todo bajo control, no te diste cuenta de lo que estaba pasando en la vida de nuestro hermano. La verdad, Adelaida. No entiendo, como tú, que siempre lo tienes todo bajo control, no te diste cuenta de lo que estaba pasando. Es más, tú que siempre eres tan detallista, que siempre estás pendiente de todo desde que éramos pequeños. Sobre todo conmigo. Que si la roma la llevaba más conjuntada, que si mi habitación estaba desordenada, no sé. Esta vez, Doña Perfecta parece que se le escapó un buen detalle. Espera un segundito. Espera un segundito. Vamos a ver, vamos a ver. Seguramente ya habré estado en la peluquería, habré estado de compras, o preparando un buen viaje. Pero, ¿quién es la que presumías de ser la íntima amiga de Javier? Que ese secretito es por aquí, que no se vaya a enterar. Que es un paseito por aquí, que es una cenita por allá, que es un viajito por allí. ¿Y ahora qué? Tú estás aquí, pero él se está debatiendo entre la vida y la muerte. ¿Estaba algo ya, Tila? No, cariño. No sabemos absolutamente nada. ¿No soy un enfermero o algo? Nada. Pero mira, yo estoy pensando en una cosa, la situación de Javier es muy grave, así que debemos ponernos en contacto con todos los amigos de él. Yo no tengo cuerpo para desahogar aquí. ¿Tú qué piensas? A mí me parece una buena idea. Pues, cariño, lo hacemos nosotras, ¿te parece? Ven, cariño. Ay, Nati, ya, ya por fin, secuestro. Ay, hola. Hola, mi niña. Ay, se me llamó Edy, me dijo todo. ¿Estás bien? Te veo mala cara. ¿Quieres un colabarito en venta? Sí, no, 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 no. Ay, pero cuando me lo contaron, pegué de boba. Pero bueno, ¿sabes a lo que me recordó a mí? Capítulo 74 de Pasión de Gavilanes, cuando los hermanos reyes estaban con las hermanas en el sombro, pero nadie podía saber nada, porque ellos eran muertos de hambre, y ellas eran unas ricacholas. Y claro, ellos se escaparon, cada uno con sus caballos, a una villa dando nada que había por ahí. Pues ellos se fueron, cada uno con sus caballos, tro, 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 aquellas con unos caballos blancos, guapísimos, peinados, súper limpitos, y nada, llegan allí, atampan todos, ¡uy! Y cuando acampan todos, hacen una hoguera, se entran todos alrededor, están tranquilos, y a la medianoche, mi niña está para atrás, escúchame lo que te estoy diciendo, a la medianoche, llega la madre de ella, que había pasado, que el padre venía en un accidente con el caballo, pero claro, no sabía lo que había pasado, ¿y tú sabes lo que va a ser con tu hermano, con tu madre, con tu padre? No, no he dicho nada. Ay, pues nada, esperad, mi niña. Pero mira, bueno, ya que vamos a esperar, nos vamos a la cafetería, que hay un televisor, y nos vemos allí, a Narosal, que va a poner la repetición de ayer, que tenía un hermano, que te lo visto ayer, seguro que no lo viste, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pues bueno, pues vamos y lo vemos, que anoche, la Jenny se lo llevó en el caballo, pero claro, la Jenny es un novio, pero Carlos no lo sabe, así que vamos a verlo, eso es que verlo. ¿Pues qué dices, Eddie? Eh... Así que tomamos algo, ¿eh? Vamos, vamos, te puedes quedar aquí, porque aquí no vamos a hacer nada. Vamos, venga. ¿Pino? Sí, rápido que estoy en el hospital. Sí, no, no, el expediente, ah, el expediente de Silva, todo ok, todo perfecto, flores perfectas, la taúd fantástico, la única, la única pega es que el funeral de mañana, la Sonsemenia tiene que ir tú. Sí, y yo estoy en el hospital, no puedo moverlo. Vale, otra cosa, espera. Del expediente de Tancor, esta gente, quiere la crónica de vida, claro, la crónica de vida quiere el libro, quiere la foto, quiere el poema, todo esto tiene que estar también en vídeo, claro, en vídeo porque tiene que subir en YouTube, eso es lo que quieren, y además, esta gente, quiere, la tapa del ataúd, la quiere de cristal, claro, nosotros tenemos una tapa de cristal en el almacén, la con el borde de oro, perfecta, esta se la clavan. La última, es la, la última del expediente de Ibañez, que me, que, que hiciste, que hiciste, el tipo, dos altos de metro, dos metros de alto, y, y la tapa uno, lo hiciste un metro de ocho, yo que hago, le corto la pierna, ya yo no lo sé, a ver, te dejo. No puedo entender, cómo no, os habéis dado cuenta de esa situación, no lo puedo entender, la verdad, Javier tenía una depresión enorme, cómo habéis llegado a ti, y los momentos que vengan ahora, son muy importantes, hay que ver cómo evoluciona, menos mal que yo estaba, menos mal que yo estaba aquí, ahora voy a pasar consulta, vale, y voy a ver qué ocurre, si me haya un momento, yo me llamarán, hasta luego. Lo siento mucho, no pude evitar de escuchar, le molesta si me siento aquí, me presento, soy Filomeno Sierra Seguro, sí, ¿qué tal, qué pasó? Esto es muy mal, parece ser que, mi hermano se nos muere, y... Qué pena. Sí, y lo peor, es que toda la familia, me echa la culpa, todos piensan, que tenía que haberme dado cuenta, de lo que le estaba pasando, siempre estábamos juntos, pero la verdad, no me di cuenta, de verdad. ¿Cuánto pesa su hermana? 70 kilos, aproximadamente. ¿La culpa? ¿Por qué la culpa, de todo esto? Todos, la doctora, mi familia, todos me echan la culpa, porque como, se supone que, yo era la más que se ve su vida, tenía que haberme dado cuenta, de lo que estaba pasando, pero no. ¿Y cuánto es otro? Un ochento. Un ochento. Para las mujeres, no se preocupe, verás que todo esto se va a solucionar. La verdad, es lo mismo. Me gustaría que le dijeras, que se va a poner bien, necesito escuchar eso. Seguro, seguro que se va a salvar. Gracias.